Hola, les habla Ernesto León y hoy vamos a hablar sobre el espacio, sobre el espacio según autores como Aristóteles, Leibniz, Kant, Derrida y hasta Habermann, por supuesto. Voy a compartirles el pensamiento sobre el espacio en estos autores y también voy a compartir algunos ejemplos para que sea de más fácil comprensión. A ver, Aristóteles, para este pionero del pensamiento filosófico, quien concibe el espacio como un lugar, topos, que contiene un objeto. Para él, el espacio es una relación entre objeto y entorno inmediato, es una especie de contenedor que es definido por los límites del objeto. El espacio no es algo absoluto o independiente, sino que depende de las relaciones entre objetos y sus lugares específicos y a esto le llamamos naturaleza relacional. A ver, les voy a dar como un ejemplo. Imagínense un gato, un gato que siempre se sienta en el mismo rincón del sofá. Según Aristóteles, el espacio de ese rincón está definido por el gato. Si el gato se mueve, el espacio gato se redefine. Así que para Aristóteles, el gato se duerme en otro lugar. El sofá podría tener una crisis de identidad. ¿Dónde está mi gato? ¿Quién soy yo sin mi gato? Sin embargo, fíjense bien, para Descartes, el mismo espacio es idéntico a la extensión. El espacio es una propiedad fundamental de la materia o todo lo que existe materialmente ocupa el espacio. O sea, el espacio es continuo y se extiende infinitamente en todas las direcciones. No hay vacío, ya que el espacio y la materia son esencialmente lo mismo. Entonces, a esto le llamaremos continuidad. Ahora les doy otro ejemplo. Imagínate una galleta gigante que ocupa toda la cocina. Para Descartes, la cocina es simplemente el espacio en la que la galleta ocupa. Si comes un pedazo de la galleta y no has cambiado el espacio, solo has redistribuido la galleta. Así que cuando comes la galleta, Descartes diría que estás explorando la extensión de la galleta en tu barriga. Bueno, aprovecho a ustedes lo que comen a propósito de los come galletas. Bueno, sigamos viendo ahora el espacio en Leibniz. Fíjense, Leibniz sostiene que el espacio es una red de relaciones entre objetos. No existe el espacio vacío absoluto en su lugar. El espacio es una ordenación de coexistencias y distancias entre objetos. O sea, el espacio relacional también podemos decir que hay una dependencia de las relaciones en el espacio que no posee una existencia independiente de los objetos que lo definen. A ver, les doy otro ejemplo como se los prometí. Entonces, nos vamos a complicar un poquito. Piensa en una banda de rock. Esta banda es invisible en tu jardín. Según Leibniz, el espacio en el jardín no es una cosa en sí misma. Es la red de relaciones entre los miembros invisibles de la banda. Así que si el baterista invisible decide mudarse a la cocina, el espacio de tu jardín cambia y tu jardín se convierte en un lugar más silencioso. Pero tu cocina empieza a tener ritmos interesantes, rocanroleros. Entonces, eso sería un espacio relacional. Ahora pasemos a la visión de Kant, que para continuar complicándonos. Para Kant, el espacio es una forma a priori de la sensibilidad. No es una propiedad de los objetos, ni algo que exista por sí mismo, sino que es una estructura mental que utilizamos para organizar nuestras percepciones del mundo externo. Ahora, imagínate que llevas a puestos unos lentes mágicos que organizan todo lo que ves en un espacio ordenado. Sin estos lentes, todo lo que sería un caos es incomprensible. Entonces, le prestas los lentes a tu perro, que siempre se choca con todo. Y con los lentes, el perro se mueve con elegancia. Y sin ellos, todo se vuelve caos para el perro. Entonces, ¿qué concluimos con la visión kantiana del espacio? Que es como, o que esos lentes mágicos, es una estructura mental necesaria para que podamos percibir y organizar nuestra experiencia del mundo de manera coherente. Ahora bien, veamos el espacio bajo la óptica de Derrida, de mi apreciado y queridísimo Derrida. Para este autor, el espacio no tiene un significado fijo o esencial. En su filosofía de la deconstrucción, Derrida cuestiona las estructuras y categorías tradicionales, sugiriendo que el espacio, como muchos otros conceptos, es fluido, contextual y siempre en proceso de reinterpretación. A ver, ya les voy a dar otro ejemplo. Imagínate una casa hecha de piezas de rompecabezas. Cada vez que intentas entrar, las piezas se reordenan y cambian de lugar creando nuevas habitaciones y pasillos. No hay una estructura fija. El diseño de la casa depende de cómo mires y manipulas las piezas. Bueno, aquí hay una parte cómica que se las cuento, ¿no? Entonces, imagínate, por ejemplo, que intentas organizar una fiesta en esa casa. Cada vez que los invitados intentan encontrar el baño o la cocina, las habitaciones cambian de lugar. Y uno de tus amigos termina en el garaje cuando buscaba la sala y otro encuentra en el techo cuando estaba intentando salir al jardín. Entonces, en conclusión, para Derrida, el espacio es como una casa de rompecabezas. No tiene una estructura fija ni un significado estable. Siempre está sujeto a la reinterpretación y a la reconfiguración, dependiendo del contexto de la perspectiva. Finalmente, vamos a terminar todas estas ideas y ejemplos con la visión de Jürgen Habermann, quien en su teoría de la acción comunicativa no se cintra específicamente en el concepto de espacio físico, sino que más bien en el espacio público como un ámbito de discusión y debate racional. El espacio público es donde los individuos pueden interactuar y discutir temas de interés común, buscando alcanzar consensos a través del diálogo. Imagínense en un parque donde todos los habitantes de una ciudad se reúnen para discutir los problemas del vecindario. Este parque es un lugar especial donde cualquiera puede hablar y todos intentan escuchar y entenderse. Ahora, imagina, imagínate que el parque hay un micrófono y el micrófono es un micrófono mágico que hace que cada vez que alguien hable, todos los perros en el parque empiecen a aullar y en armonía. A pesar de los aullidos, la gente sigue intentando dialogar y hasta los perros parecen participar en la discusión. Un día, el perro decide hacer una propuesta importante, más huesos para todos y sorprendentemente, esta propuesta genera un gran debate para los humanos sobre la gestión de los recursos del parque. En conclusión, para Habermann, el espacio es un lugar físico, no es un lugar físico, quise decir, sino que el espacio público es de comunicación y de discusión racional. Este espacio es esencialmente para la democracia y para la cooperación social donde todos pueden participar y buscar consensos, incluso si a veces hay distracciones inesperadas y hasta cómicas. Veamos entonces para concluir toda esta conversación para no hacerla más larga. Aristóteles, el espacio es el lugar relacional, definido por los límites de los objetos. Para Leibniz, el espacio es una red de relaciones entre objetos sin existencia independiente. Para Kant, el espacio es una forma a priori de la sensibilidad. Habermann, estructurando nuestra percepción. Para Derrida, el espacio es fluido, contextual y siempre sujeto a la reinterpretación y a la deconstrucción. Para Habermann, el espacio es el ámbito público de interacción y debate, y debate racional. Bueno, espero les haya gustado esta reflexión sobre el espacio, con estas referencias y estos ejemplos. Hablo para ustedes con mucho cariño, Ernesto León. No olviden visitar mi página web, ernestoleón.com. Gracias, hasta luego.